hola 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 amigos vamos a jugar a un juego llamado Kirby y bueno vamos a jugar porque no y estamos aquí con FW28 yo soy Metamite y puedo volar como un murciélago y ahora estoy vale esto era así es la primera vez que juego a este juego oye para tío para no se como corro lo juro esas cosas ya me han probado quita mira coge este ostras no he llegado a ver déjame a ver que estoy acostumbrado más al Mario 2 por cierto el nivel 6 ya lo haré otro día vale de de Kirby no de Jometridas de Jometridas si yo he visto el vídeo está chulo hace bien las cosas no no Fran no has visto ni el vídeo no tú no 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 en el vídeo no 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 ¿Qué es esto? Matarlo A ver, ay, espérate Espérate, Quillo Que guapo es este, te lo muestro De verdad, venga Yo te cubro, venga Yo llevo la llave extraña ¿Y eso qué es? Yo no sé Yo lo voy a cojar Ah Quillo Ah, es lo de Una cosa, yo vi el vídeo de Para que lo sepas No he jugado ¿Pero qué? Vamos a ver, escucha ¿Qué es el trae esto? No sé, para qué lo dijo ¡Toma! ¡No! ¡Cuidado, Llepeculo! Esto es para que te muestre Uy No sé cómo lo he hecho Oye, estoy en tu casa Venga Otra Mira, hay otra cosa Una, muy mucho A ver, agua A ver Aquí hay otra cosa Otra cosa A ver Para, eh Dame Por cierto, también haré Algunos vídeos de Pokémon Y todo esto, vale Tarea Que no saco vídeos Es que Bueno Quita, yo quiero este Me fui a la madre ¡Wow! ¡Qué guapada! Y he vuelto ¡Hola! ¡Aaah! ¡Mi jefe! Eres mi jefe Yo te sigo Y es el mejor de todo ¡Ya! ¡Esta, niño! ¡No! 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 ¡Ufff! ¡Cochallo! ¿Es capaz de hacer eso? ¡No! ¡Yupi! ¡Ahora vámonos, corre! ¿Pero qué haces? ¡Le tienes que lanzar a la cosa esa! ¡Yo te quitaré! ¡Pero qué haces! ¡Dios mío! ¡Cómo me cargué eso! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Estamos de primera clase, ¿no? ¡Toma! ¡Esto es de primera clase! ¡Vamos! ¡No! ¡Yo corro! ¡Yo corro! ¡No! ¡Me voy a hacer miedo! ¡Ah! Un sitio muy bonito donde tu país se hace realidad ¡Soy el rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey! ¿Qué? ¿Yo? ¡A ver! ¡Yo voy a elegir... ¡Me la juego con el fuego! ¡Soy el rey! ¡Y yo me la juego con el espada! ¡Es mentira con el martillo! ¡Pico! ¡Pico! ¡Fíjame! ¡Que lo estoy quemando, Guillo! ¡Soy que si te traigo una cosa de esas puede convertirte en algo! ¡Pico! ¡Que! ¡Yo que no la he tocado ni una vez! ¡Ah! ¡Pos fumito! ¡Pos dos! ¡Adiós! ¡Yupi! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fumila! ¡Fumila! ¡Será su pollo, niño! ¡Vamos a ver quiénes... ¿Qué? ¡Saltos de liquidación! ¡Vamos a ver quiénes... ¡Fumila! ¿Quién te caigo? ¡El primero! ¡Venga! ¡Tenemos una vida! ¡Se, se, se! ¡Seis nena! Para las nenas que lo están viendo Sí, sí, nena Me gusta tu traje Estúpido Por cierto, si queréis más geometrías Bueno ¡Espera! ¡Oh, qué guapo! Si queréis geometrías Voy a ir entrenando un poco A ver Déjame que me cargue algo, tío ¿No? No Pero yo estaba lleno Soy el rey Y como yo que yo ¡Adiós, el mundo! Adiós, mundo nuevo Hola, mundo nuevo Adiós, el mundo Aquí hay algo Sí, pero vámonos Este es nuestro destino Nuestra misión es tener Si se te pierde la casa No, yo me elijo la ova Vale, si me elijo la de otra ¡Tutú! Para, ¿no? No Tío Para, déjame algo cargarme Por ejemplo, esta araña Y esta que se cae Porque después creo que hay una cosa Que también me dé Ahí Ponte, ¿eh? Yo me he hecho pupa ¡Para! ¡Tío! Eso no puedo cargar Para, ¿eh? Para 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 aquí, ¿eh? Aquí hay una cosa No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Aquí Aquí, ahí Venga, sí Hola A ver, quieto, ¿eh? No, tampoco Quieto, ¿eh? Quieto, que aquí Después A ver Gracias por llevarme Soy tu rey Un momento Aquí te puedo pedir Un momento Un momento ¡Woohoo! Para ayudar A ver Si se te está Aquí tengo que ir rápido ¿Eh? No, ir rápido Porque si no Tengo que ir a dar Las balas más rápido Adiós Joder, no sé Cómo he resistido, ¿sabes? Pues Te averigüí ¡Oh! ¡Sí! ¡Eso fue la! ¡Sí! ¡Nena, sí! ¡Aquí está! ¡No! ¡Quina! ¡Tío! Venga, ahí Tiena Mira, ahí Venga, ahí ¡Corre! ¡Que esto está asesino! ¡Que esto está maldito! ¡Venga, ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora es que viene el... ¡Pomba! ¡Mira! Mira, hay una cajeta ¡Vente, vente! ¡Que la vamos a besar! ¡¿Qué?! ¡Ja! 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 ¡Hombre! Es una chica, ¿no? Oye, mira, hay un súper chico. ¿Qué es esto? No sé, yo tengo. ¡Oh, yo quiero este! ¿Es poderoso? ¿Yo qué sé? Venga, súper chico. A ver, queda el tiquito, ¿eh? Queda el tiquito. Mira. Es por donde lo he elegido. Ahora lo quiero. No, no, quita. ¿Te agarraje el fuego? Sí. Venga. Borda. A ver, ¿cuál decido? ¿Esto o este? Yo el de fuego, claro. Es mejor. Pues te digo el que vamos a ganar. Vale. Toma, toma. Después me quedo yo con el disfraz, ¿eh? De este. Toma, 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 toma. ¿Me quedo el disfraz? ¡Pero es que soy! Porque mira lo que había. Oye, ¿no te puedes elegir el de la lanza? Sí, solo que me he elegido. A ver, intenta morir, ven. Sígueme, sígueme. No, no puedo morir. Espera, no te puedes cambiar. Espérate, espérate. ¡Pera! ¿No puede? ¿De verdad que no puedes cambiarte? No, no. ¿Cómo qué has hecho? Esto es bueno una pena, ¿vale? ¿Ves por qué te he dicho que me quedaba esto? 30 cada uno Oye No vamos a ir al tercero No vamos a ir al tercero Al cuarto y al quinto Ya que hay más de 15 minutos Aprovechemos No te flipes Pero Kirill me va a dejar algo a mí Sí, esto Nunca tenga ya uno Me voy a morir Vale ¡Hacha! En serio No, que tengo que... ¡Eh, rayo! No lo tienes Ven por aquí Ya me voy yo Vale, no sé si me salta algo Me tiraría por el balcón, ¿no? Y... Dice que se podía ir mocando un tren o algo Vamos ¡El hombre! Ahora vamos a elegir a método No hubiera elegido antes a método aquí Ya, pero es que no había ningún sitio para morirse O el volvía para atrás ¡Eh! 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 ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Malito que ya está ¡Sí! 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 Débila porfa Ya se ha tirado Se está tomando un poco el teneiro ¿No? Pues me quedo con la de fuego ¡Fuego! Ven aquí ¡No! ¡Tío! ¡Qué asco, ¿no? ¡Pero es la única! ¡Claro mía! ¡Entra! ¡Oh, tú, tú, tú! ¿A qué no venía una papa, chaval? ¡Uy! Ya pensaba que era mía. A ver, si encontramos la llave, tú dámela, ¿eh? Sí, está en aquí. ¿Va, día, ahora vuelve a estar? ¡Adiós, te espero en el final! ¡Quillo, que aunque no pueda volar! ¡Uh, por fin! ¡Algo conmigo! ¡Pero se te está muriendo! ¡No! Para nada, a ver, no. ¡Pero aquí! A ver, mira. Se puede hacer algo aquí, ¿no? ¡Sonic, boom! Una cosa. ¿Vosotros queréis Sonic, boom? Que le he dicho Sonic, boom, ¿sabes? Eso es por ver. No sé. Alguna, una, 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 una... ¡Vamos! ¡El mono! ¡El mono! ¡El mono! ¡Corre! ¡Corre! ¿Será? ¿Será el mono? Yo le voy a coger. ¡Le voy a hacer paquillas! Es la única, ¿eh? Yo te protejo Salta, negro Salta, por aquí Yupi Oh, qué buena, chaval Yo te voy a meter de atrás ¿Qué dices? Y a mí nada No Odio ¿Sabes cuántas quedan? ¿Cuántas son en total? Cinco Pues ya lo terminamos, ¿no? Ese y yo el jefe Ah, pues mira, ya lo terminamos, ¿así? Jefe, jefe Un planito Un planito lo terminamos Ya Vamos Así, jefe, jefe Vamos Corre Joder, chaval, me hubieran advertido de que eso se movía Hombre, es que se mueve, es que no lo sabía No 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 No, no es que el jefe Ya, no Toma Toma Joder Joder, porque me salgaba, ¿sabes? ¿No? ¿Eso se puede? ¿Eso se puede? ¿Eso? 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 ¿Eso es como seis? ¿Eso es posible? No Bueno, todo No, no, porque no tiene tu consegura ruler ¡Bel que te Bien Rami ¿Eso es mejor? Ahí ya viene Aquí integrals Fíjate a ver lo que haces, chiquita. ¿Y la araña? Ahora me estoy tragando todo. ¡A el ataque! ¡Nos vamos! ¡A el ataque de la mierda! ¡A el ataque de la mierda! ¡Vamos! ¡Tenemos que conseguir! ¡Estarle! ¡Por! ¡Tení! 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 ¡El jefe final! ¡No, no, no! ¡No lo va a hacer! ¡Yo tengo su poder! ¡Uf! ¡Te da un golpe más de la carga! ¡Ya! ¡Pero es que yo tengo su poder! ¡Venga! ¡No quiero comer siempre contigo! ¡Soy callazo! ¡Ayuda! 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 ¡No quiero ser un maldito! ¡Gracias! ¡Soy a la hora! ¡No! ¡Soy a la hora! ¡Soy a la hora! ¡Soy a la hora! ¡Amor! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto está más oscuro! ¡Y yo no! ¡Y yo no! ¡Toma, toma, toma! ¡Gusta! ¡Dá pa ver! ¡Me lo juego mucho, chaval! ¡Toma! ¡Vamos a ver! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Fila de uno, cada uno mueve. Ya tío, esto se mueve. Ya te mata. Está salvado. Ahora lo que hay, espérate. Ya. Aquí pegarás un arma de pasión. Espérate, espérate. Quita fuera. No la mata que me cagó en ti. Pues entonces te va y sale otra vez. Sí. ¡Furia del dragón! ¡Ah! Pero mal que no me ha dado. ¿Esto muere? ¡Ah! ¡Ahora! ¿Por qué no crees que no salga? ¡Un payaso! ¡Un payaso de mierda! ¡Un payaso de mierda! No sé cómo se le mueve. ¡Un payaso de mierda! ¡Uhhh! Toma, 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 toma. Qué guapo, la folla, el plan, el plan. ¡Ya! Que guapo, qué amorito. Elige... ¿Cuánto quiero? Espera, que qué parte es esto, volame. Bueno, me diste, pero no me diste. Sí, ¿quién está ahí? Espérate. Por acá. Ya me ha dejado mallado a largo, ¿sabes? Bien, y yo sin poder, sin lado, me quitan el poder. Esto es increíble. Sí. Sí. Lo mejor es que ahora tenemos que volver a empezar. No. Uh, qué susto me ha dado, chaval. Qué susto. Mamá, pero no comas. Venga, ya. No, no. No, no. No. Si comes, te toca manos fuerte. Yo la hago. Ah, pues yo no he tocado nada. Hombre, porque tú eres de Dios. Gracias. ya 3, 1 pequeño ¡Otra! ¡Esperado! ¡Para ahí! Me he enredado un poquitín Sí, me ha tirado Dios No me he enredado ¡No me he enredado el rayo! ¡No te alijas nada! ¡No te alijas nada! ¿Y por qué? Cuidado, eh ¡Jujú! A ver Ahora que las quietos o vas a hacer pollitos ¡No! ¡Cuidado, eh! ¡Yo me cubo! ¡Me cubro! ¡No te alijas nada! ¿Y yo qué haces? ¡Tragándome! ¡No me he hecho un poquitín! ¡Yupi! ¡Ay, ay, ay! Ya la llave de la gente la paga, la paga. Y la vamos. Nadie va a ganar. ¿Dentro? También estoy ganando. Que va, va, voy a perder. Toma ya, toma ya. Porque esa estábamos antes. ¿Dónde ha sacado esa monta? ¿La ha sacado un muco? No, eso ya pasa. Especina. Es un árbol. Es un árbol. Y ahora. Dios, yo estoy con el traje de rayos, ¿sabes? Y yo voy a tenerlo después. A ver. Primero de todo. A mí no me pongas después. Porque me gusta. Bueno, aunque el fuego quema el árbol, ¿no? Hombre. Digo yo. Eso sí. Chispazo. Hace más daño. Uff. Uff. No me digas. ¿Ves? Estoy más cubrido. Estoy cubrido. Ya vi. Si se lo llevaba en la mitad. Cuba. Cuba. ¡Adiós! Cuba. 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 Pero ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estás haciendo? Cuba. 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 que me gusta el juego vale nos pasamos al primer nivel y al siguiente y acabamos que va chaval yo creo que ya bajamos bastantes, sabes? solo 5 me hablo no me hablo me hablo me hablo así que te acabas 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 retos vale lo juro que es que acabo el vídeo ya y bueno chicos ya habéis visto retos si queréis hacerme más retos vale fijaos me he pasado que si he pensado que dejes de hablar se llama más bueno pues adiós espérate fijaos chicos nos hemos pasado en 5 niveles impresionante 5 niveles un mundo ya y te y en otro capítulo haremos el mundo nuevo así que bueno chicos seguimos a dejar el vídeo y les favoritos y chao chao